Los alcaldes de la zona Alto Andina y los pobladores desde tempranas horas realizaron una marcha de sacrificio, exigiendo al gobernador el reinicio y la culminación de la carretera Chupuro-Canipaco. Básicamente es el reinicio inmediato de la obra, inmediatamente tiene que empezarse en tres frentes, el tema Huacatoro, las cunetas que faltan y la carpeta asfáltica de la primera etapa. El segundo pedido es el tema del presupuesto. El gobierno regional este año debe garantizarnos para el siguiente 2020 el presupuesto más o menos que falta 25 a 30 millones debe garantizarnos, de tal manera que nuestra obra no se paraliza nuevamente después de haber acabado la primera etapa. Al llegar al gobierno regional Junín levantaron un acta con la firma de 36 personas en representación para sostener una mesa de diálogo con el gobernador Fernando Orihuela, donde se llegaron a diversos acuerdos favorables. Bueno, casi por medio de 100 personas, porque nosotros estábamos bien perjudicados por ese destrozo de la carretera de Chongo Sorte a Huacicancha, porque para empezar o para ejecutar ese proyecto de asfalto ha destrozado la carretera, las curvas han enderezado todo y ahora totalmente roto en época de lluvia se encuentra pues intransitable. Entonces nosotros protestamos de que ya debe continuar o debe reiniciar y continuar la obra ya proyectada, de hecho pura Huacicancha. El gobernador asegura que el asfaltado al Canipaco se culmina en esta gestión y mañana se reúnen con representantes del consorcio Junín II para el reinicio de esta obra el lunes. A los representantes de las 38 comunidades, ya como bien lo ha manifestado nuestro señor alcalde, hemos llegado a acuerdos, se ha comprobado de que estamos haciendo esfuerzos intergubernamentales, alcaldes distritales, gobierno regional y cuerpo de gerentes para que esta obra se materialice. Es un compromiso de campaña, es una obra iniciada por la anterior gestión de Perú Libre y en este periodo de gobierno la vamos a culminar sí o sí con el esfuerzo de cada uno de ustedes y de igual manera apelamos a la comprensión de ustedes para que nos apoyen en este esfuerzo conjunto. El gobernador Fernando Orihuela Rojas aseguró que el asfaltado de la carretera Chupuro-Vista Alegre-Chicche-Chongo-Salto-Huasicancha se culminará durante la actual gestión del gobierno regional Junín. Otro acuerdo de la reunión fue que este viernes 15 de noviembre el gobernador, funcionarios del gobierno regional Junín, autoridades y dirigentes del Canipaco sostendrán una reunión con representantes del consorcio Junín II, ejecutora del asfaltado. No, sí, nuestras autoridades locales saben del trabajo que estamos haciendo desde el inicio de gestión, hemos asumido pasivos, los hemos superado y es por eso de que el día de hoy ellos reafirman ese compromiso de seguir trabajando con su gobierno regional, es más, ellos dan fe de que nosotros hemos priorizado cerca de 13 millones de soles ya en el mes de junio en nuestra formulación y programación para la continuidad de esta obra en el presupuesto inicial de apertura del año 2020. Este es un compromiso del plan de gobierno de Perú Libre cuando fuimos candidatos, hoy plan de gobierno regional que estamos con todo el grado de responsabilidad de ejecutarlo porque es una necesidad y es un proyecto emblema de nuestra región. Vamos a culminar y exigir a la empresa contratista de que cumpla con todos sus acreedores de la zona. Entendemos que hay deudas pendientes de la empresa contratista, como bien lo has manifestado en temas de proveeduría y de alimentación en la zona, que la empresa tiene que cumplir y nosotros también vamos a exigir a que esta cumpla con esa responsabilidad allá en la zona del Canipaco. En dicha cita plantearán a la empresa que la obra de 96 millones 474 mil soles de inversión y paralizada desde abril se reinicie el próximo lunes. Asimismo, los alcaldes de Chicche, Chongo Salto y Huasicancha se comprometieron a ejecutar los proyectos de saneamiento básico en sus distritos para evitar inconvenientes en el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!